Bueno, sí, estamos rápido. Vamos a nada más terminar. Tú decías que mucha gente no sabe que la Reserva Federal es privada y sí nos hemos hecho muchos temas sobre eso. Claro, claro. Mira, quiero poner un detalle nada más. La burbuja inmobiliaria fue lo que trajo la crisis en el 2008 de lo que estamos. La próxima, y recuérdenme, la próxima burbuja que hay es la de los estudiantes. Es decir, los préstamos estudiantiles es la próxima burbuja. ¿Y lo recordarán cuando me inviten aquí? No, no. Para no hablar de Samisoso. Es más, María, me comprometo contigo que voy a hacer un reportaje sobre eso. Pero está hablando exactamente del financiero. Qué bueno que está este programa. Acá sí informamos, Mari, no. Esa va a ser la próxima burbuja que nos va a explotar haciendo la cara. Aquí nosotros sí informamos, no es como los programas aguados de la competencia que no hacen nada, nada van a aguar. Lo triste que pasa es que aquel muchacho que termina de estudiar... No tiene carrera de estudiar. Pero es que les tengo una anécdota. Hay un muchacho que salió, se metió en un concurso en Nueva York, un dominicano, para poder ganar, si ganaba, poder pagar el que debía 100.000 dólares y tenía dos niños y estabas aquí. Así son todos. Tú tranquila, tú tranquila que no vas a pagar nada de préstamos estudiantiles. Ahora vamos al tema del intercambio cultural, pero no realmente de allá para acá, sino los que están yendo de acá, comisar aquí de cabeza y allá. Y Osvaldo Frucoso que nos dejó este reportaje, que esté en los hospitales, le mandamos... ¡Desde el más allá! ¡Tiene el reportaje! ¡Que descansa en paz nuestro pueblo! ¡Adelante, Hugo! ¡Adelante! En los últimos 50 años, un artista cubano del exilio puede presentarse en un escenario oficial. Cuba los está invitando. El cantante Isaac Delgado marcó una nueva pauta histórica al regresar a un escenario de la isla después de haber estado prohibido desde hace 7 años cuando abandonó el país. El oficialista Silvio Rodríguez presentó en concierto al conocido Salcero. Hoy en día, el cantante Lain se le promueve en la televisión cubana, al igual que Cucu Diamante, a quien se le ha filmado su vida en el cine. ¿Será este el primer paso para que Willy Chirino, Lisette, Gloria Estefan puedan finalmente cantar en Cuba? ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿A qué responde esta selectividad? ¿Mi diálogo? A ver, ¿es Cucu Diamante o es mi diálogo? No, no me compare con esa descarada que se va a cantar y dice que aquel es el mejor país del mundo. Ella fue la que cantó en el concierto de Juan y que después hizo una película en Cuba también, ¿no? Eso parece amigual a la Cucu Diamante. No, mi amor, yo soy mucho más linda que ella y canto mejor. Lo que pasa es que tú no me has escuchado. ¿Tú canta? Sí, canta también. ¡Uy, preciosa! Te confieso que cuando te conocí creías que eras Cucu Diamante. La Cucu Diamante le ha arrebatado. Yo pensé que usted era una mujer seria. No, no. Pero a la vez de mi sí, se le va a cantar. Aquí no se salva a nadie. No, en serio, en serio. No, yo soy más bella que ella. No, no, no. Y no soy adentro. Pero no te preocupes porque yo pensaba que ella era Nancy Álvarez que se incorporaba aquí. Ok, 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 ok. Vamos al tema con Yunis. A ver, además Cucu Diamante no sabe cantar. Tú eres mucho mejor cantante. A ver, Yunis, ¿qué tú crees del intercambio? ¿Del intercambio? O sea, de que están yendo de acá hacia allá, pero algunos. No, imagínate, ustedes saben mi posición. Mi posición es que no hay tal intercambio. El intercambio es allá como el tipo este de los industriales, el tal cantón o no sé qué. Que dice que sería maravilloso traer a todos esos peloteros y que juegan aquí. Lo que es maravilloso es el billete que te vas a llevar para Cuba. Vamos a quitarnos la careta, son unos descarados. Y de los que ya aquí están yendo hacia allá, Cucu Diamante. ¿Pero quiénes están yendo hacia allá? Aquellos que le hacen el juego. A la INC, Cucu Diamante. Pero Isai, Delgado, no. Bueno, espérate, espérate. A la INC vive en Cuba. A la INC vive aquí. No. ¿Pero estás segura 100%? 100%. Porque tengo entendido que vive acá. ¿De qué A la INC me hablan? ¿El cantante? No, a la INC vive en Cuba. No, dicen que vive acá. No, a la INC se pasa aquí unos cuantos meses y regresa a Cuba y graba en Cuba y regresa a Miami. Por eso no tendrá entonces doble... Pero yo creo que la INC... Hoy por hoy, espérate, vamos a hablarlo, claro, porque ya que estamos hablando y yo siempre hablo a camisón quitado. Caballero, la mayoría de los comediantes que se meten seis meses aquí viven en Cuba y después van para Cuba y te ponen un pretexto que si tengo mi mamá... A ver, a ver, a ver, los que vienen de Cuba, los que vienen de Cuba, sí. Pero por ahí pensar que Sal Delgado no le hace el juego al... ¿Y Sal Delgado no le hace el juego? ¿Y Sal Delgado va a Cuba, canta con Silvio Rodríguez? Como tú me vas a decir que no hace el juego. Va a Cuba y canta donde otros no pueden cantar. Eso de decir... A mí, yo voy a decir una cosa. A mí, Eunice, siempre que te lo digo acá, me parece muy egoísta en tus pensamientos. Porque la verdad es que tú tienes que dejar que la gente que está en Cuba disfrute de esos cantantes que no tienen acceso en otro lado. Me parece muy egoísta. A veces cuando ustedes dicen, no, que el intercambio cultural... Sí, pero... Si sabes que siempre funciona así, sabes que no va a haber. Cuando van para allá se quejan porque van para allá y supuestamente tú dices que le haces el juego al gobierno. Vienen para acá, supuestamente vuelven. Al final, ¿cuál es la solución para ti? No, 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 un momentito, un momentito. Yo voy a poner un ejemplo con algo que sucedió en Venezuela. Yo, Alejandro Sanz, lo amo, lo respeto y lo seguiré hasta el fin de mis días. Porque él siendo español dijo que mientras estuviese el régimen que está en este momento en Venezuela, jamás pisaría Venezuela porque ellos son los que le pagan. Entonces, vamos a estar claros. O media tinta o tinta completa. Exactamente. No. Exactamente. Pero sabes que tú crees, exacto, El Delgado y los demás... Bueno, ya acá está algo simple. Lo que pasa, María, es que yo no, en ese sentido hay que ser radical, hay que tomar una posición y estoy de acuerdo en este momento con Nancy Álvarez, perdón. Estoy de acuerdo con... Pero María, 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 es que me han confundido con una gloria del Santo Domingo. Yo estoy de acuerdo con ese intercambio cultural porque ninguno de los artistas que va o viene habla político. No habla nada político. Mentira, mira, y el cambio, mira, Isabel Delgado, Isabel Delgado vino aquí con un contrato supermillonario de la Sony, lo trajeron pensando que iba a vender millones de discos. Y ahora Isabel Delgado está en Cuba porque la carrera aquí no le funcionó. Correcto. Porque el comunismo ha hecho muchos artistas simplemente porque han adulado al régimen, lo han puesto en una tarina y te lo digo que lo he sufrido. Yo en Cuba tuve 15 años de carrera, que canté desde los 13 años y por no subirme nunca a la tribuna imperialista, nunca jamás me pasaron ni en la radio ni en la televisión. Y me da mucha vergüenza que se hagan las carreras artísticas basadas en la política y en la urbinería a un régimen criminal. Y cada vez que alguien me dice que el arte no tiene nada que ver con la política, ¿por qué cuando nuestros cantantes de Cuba vivieron para los Estados Unidos le destruyeron todo lo de Cuba? Pero le voy a decir más, usted es de verdad que Silvio Rodríguez tiene el poder de invitar a alguien a Cuba. No tiene nada que ver. Silvio Rodríguez no tiene poder de invitar a alguien si no es que el Estado de mano le da el permiso. Y a través de Silvio hace pensar que lo envió a Silvio. Pero la decisión de él la toma el artista que vive aquí, la decisión de la toma el artista que vive aquí. La decisión de la toma el artista que vive aquí. No tiene nada que ver. A ver, en Cuba no es política. Dame si a la comida. Primero, Isaac no fue invitado por Silvio. Vamos a dar los hechos. Isaac fue a ver a su familia. Ay, pero si cuando hizo... Pero me dejas hablar o no me dejas. Yo te escucho. Si me vas a hablar a mí, me callo. Pero me dejas hablar o no me dejas hablar. Si me dejas hablar, explico. Si no, hablas tú. Deja que termine. Deja que termine. Gracias. Isaac no fue invitado por Silvio. Isaac fue porque tiene a su familia, a su madre y a sus hijos, a su madre y a sus hijos allá en Cuba. Y yo creo que todo el que tiene madre o tiene hijos, si quiere ir a Cuba, va. Yo creo que el error de Isaac fue subirse a la tribuna con Silvio, que lo invitó. Ese puede ser su error. Pero además, mira, llevamos 54 años de la tiranía de los Castro. Llegamos con el mismo Jelenge de que no vamos o dejamos de ir y al final los Castro tienen una agenda. Yo pienso que la única manera de acabar con la muralla china, porque la muralla china se cayó precisamente cuando se abrieron las cosas a la publicidad. En el 80, la comunidad abrió la posibilidad de que la gente se diera en cuenta que en Estados Unidos no era tan malo como decía Cuba. Esto no es un problema de matices. Esto, como tú decías, es un problema de matices y hay que analizarlo. No podemos apasionarlo con una sola idea. Yo estoy de acuerdo con muchas cosas, hay mucho dolor, porque todos los cubanos tenemos un dolor atrás y tenemos un callo que no han pisado. Pero hay que reflexionar qué cosa es lo mejor para el pueblo que está allá. Por eso es que amaré a hacer el grupo por siempre, porque nunca voy bien. Aquí hay un solo problema. Yo siempre lo digo, que es un movimiento incognito y te digo, es ético y es moral. El día que cada cubano diga, yo no coopero más con este régimen por ningún lado. Pero ese es el error. Ni por necesidad, ni por carrera, ni por intereses propios. Cuando él fue a hacer un video a Cuba con este señor que acaba de morir, el boxeador, que vino aquí a Miami y le entró a golpe a uno en el aeropuerto porque no lo dejó pasar cuando tenía que dejarlo pasar, dijo las mismas palabras que usted me ha dicho. Es que yo voy a Cuba a ver a mis hijos y esto y lo otro. Y entonces me dijeron, vamos a hacer el video. Chicos, qué casualidad que a él se le da todo así. Y llegó y Silvio Rodríguez estaba cantando y él entró y cantó. O sea, qué divino es Izar Delgado. Es increíble, es increíble, sinceramente. No, yo voy a entregar el careo, que acuerden su opinión y es muy respetable lo que dice ella. Yo pienso, y es lo que digo, llevo 54 años jugando la misma jugada. Pero lo de Teófilo. ¿Qué pasó con Teófilo? Sí, teófilo, que le dio golpe a una gente del aeropuerto, pero se tenía vedado no entrar aquí a Estados Unidos, ¿no es cierto? Eso es verdad. Por eso más nunca pudo entrar aquí a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que se va a decir de tiempo? Y después llegó a Cuba y hizo el video, qué casualidad, hizo un video. Yo tengo una pregunta, ¿le molesta el que vayan a cantar? Porque el escándalo que se formó ahora cuando fue la Beyoncé, fue la que fue ahora a Cuba. Terrible. Ella no fue a cantar y se formó el mismo escándalo. Fue peor. Fue censurada. Eso es diferente. Por eso es diferente, pero es de momento que vayan a cantar. No, no, no. Lo que pasa, yo estoy de acuerdo con ella en una cosa. La política está siempre con el arte. Y en Cuba todo es político. Estoy de acuerdo con eso. Y finalmente el gobierno cubano siempre tiene una agenda. Lo que tenemos que es desgrosar esa agenda y descubrir qué es lo que hay detrás de cada cosa. ¿Se acuerdan cuando Mandela? Cuando Mandela, los americanos, los artistas americanos, que lo apoyaron. Y esto es lo que está pasando, no, porque voy para allá. Esto es lo mismo que está pasando con esta muchacha que fue a Cuba. O sea, quieren estamparnos el sol con los dedos. Y es muy triste para nosotros que llevamos tantos años aquí que siga pasando eso. Me tengo que ir a pausa, pero Beyoncé es norteamericana, es nace acá y después se averigüó que si tenía un permiso del departamento ensado para ir. O sea, es otra cosa. Es lo que decía Mirial, así es moral o ético, pero en Cuba todo es política. Aunque no se quiera mezclar el arte con la política, que en Cuba todo es política. Pausa y volvemos.